...de Walt Disney, que me encanta, que es Mary Poppins. Y Mary Poppins era una niñera que llega a una casa a cuidar a los niños. Llega con una bolsa. Llega con la bolsa maravillosa y pone la bolsa encima de la mesa. Y saca de la bolsa el colgador de sombreros. Y cuelga el sombrero. Saca de la bolsa una maceta y la pone en la mesa. Saca de la bolsa un perchero. Saca de la bolsa un teléfono. En fin, saca de la bolsa maravillosa y los niños empiezan a buscar en la bolsa. Le dan vuelta a la bolsa. De la bolsa no salía nada. Se lo ponen abajo de la mesa y ven que no hay nada abajo. Entonces la bolsa era maravillosa. Eso considero yo un bucho animal. Una maravilla. Porque de ahí puedo sacar yo un montón de cosas. Entonces por eso les quería hacer la similitud con ese video. Y precisamente les quería mostrar cómo es que está organizado el bucho animal. Tiene yo diría que tres partes. Y así es como lo presentan la mayoría de las personas. Está del lado izquierdo donde dice nuevo. Abajo donde dice drive. Ahí es donde está como que la parte de crear, subir y organizar. Está la parte central. Que es la parte de archivos, de búsqueda y de los fordes. Y está la parte del lado derecho. En la parte de arriba donde ven un circulito. Está mi carita. Esa parte de ahí es donde está la integración con otras aplicaciones. Está la parte. ¡Buencaga!